Me llamo Alba Garcés, soy alumna de cuarto A del IESELCLUB de Valencia y voy a realizar un ejercicio de sentadillas más elevación de laterales con mandas elásticas. Coloca los pies a la misma anchura que las caderas. Flexiona las piernas al mismo tiempo que elevas tus brazos hacia afuera. No flexiones más de 90 grados las rodillas. Mantén la espalda recta en todo momento. Trabajas principalmente cuádriceps, glúteos, abdominales, isquiotibiales, aductores, deltoides, postetrapecio, romboides y redondo menor. Conseguirás fortalecer piernas, glúteos y hombro.